¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de las vacunas contra COVID-19 ha sido meteórico. Y como es de esperar, si hay muchos cabos sueltos. Sabemos que las vacunas son efectivas contra todas las variedades de COVID-19, bueno, de SARS-CoV-2, aunque no tienen la misma efectividad contra todas las variantes. No sabemos todavía si las vacunas son esterilizantes o no, es decir, si las vacunas impiden por completo la enfermedad o solamente impiden la enfermedad grave. Que bueno, ya de arranque ese es el 99% del problema, de la solución quiero decir, pero no el 100%. Hay muchas cosas que no sabemos de las vacunas que tenemos y sabemos que además nuestras vacunas tienen algunas limitaciones importantes. Cuando aparecieron las variantes sudafricanas y brasileñas y del Reino Unido, pues mucha gente empezó a darse de golpes en la cabeza. Las vacunas que acabamos de desarrollar no van a servir. Hay nuevas variedades del virus que se resisten a las vacunas. Nunca nos vamos a quitar de encima esta plaga. Ya sabe usted. Bueno, ¿para qué le cuento? Seguramente ha escuchado usted todos estos escándalos y lloriqueos en Internet. Hay que irse con calma, hay que darle tiempo a los científicos de trabajar. Ahí le va una notita bien sabrosa. Otra más. Un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Enfermedades Comunicables, enfermedades contagiosas en Johannesburgo, en Sudáfrica, se puso a estudiar el tipo de anticuerpos que aparecen en las personas que están infectadas con la variante que tiene un número de catálogo B.1.351. Ese es el nombre de catálogo de la variante sudafricana, que de todas las mutaciones que han aparecido es aparentemente la más agresiva. Lo que buscaban era ver si esta variante producía el mismo efecto en el sistema inmune que las otras variantes. Se infecta usted de COVID-19, el sistema inmune comienza a producir anticuerpos. Y bueno, querían ver si esta variante hacía que el cuerpo produjera menos anticuerpos de lo normal o si los anticuerpos eran menos efectivos o qué. ¿Qué es lo que está pasando con la nueva variedad de SARS-CoV-2 que hay en Sudáfrica? Normalmente, cuando un virus entra al cuerpo, produce una respuesta inmune bastante rápida. Comienzan a aparecer anticuerpos de manera inmediata. Y lo que sucede con algunas enfermedades virales es que estos anticuerpos no son muy efectivos, que digamos, para detener al virus o detienen al virus, pero algo se descompone en la maquinaria molecular de nuestro cuerpo que se produce una enfermedad grave, aunque el virus ya prácticamente ha desaparecido, como parece ser el caso con COVID-19, con las variedades más agresivas de gripe y con otras enfermedades. Bueno, en pocas palabras, por pura curiosidad, querían ver cómo funcionaba esta variedad de SARS-CoV-2 en términos de los anticuerpos que produce. Y lo que encontraron es algo inesperado y muy interesante. Se ponen a estudiar la sangre de las personas que se han infectado con esta variante. Se enfocaron en muestras de 89 personas infectadas claramente con esta variedad del virus y únicamente con esta variedad. Hay personas que pueden ser infectadas por dos variedades diferentes, más o menos al mismo tiempo. Bueno, lo siguiente que hicieron estos investigadores es aislar los anticuerpos que encontraron en la sangre de estas personas y luego utilizaron una técnica que de lejos parece al mismo tiempo imposible y hasta peligrosa. Cuando menos así es como ha sido narrada en algunos medios de comunicación masivo. Ya escuché esta notita, pero mal presentada, no le digo por quién. Se dice el pecado, no el pecador. El caso es que estos investigadores lo que hicieron fue tomar los anticuerpos de personas infectadas con esta variedad y por otro lado tomaron virus del SIDA, le quitan algunos genes y hacen que este virus de SIDA utilice la proteína de pico para infectar células. El virus del SIDA tiene sus propios ganchitos moleculares para pegarse a las células que va a atacar. Es un virus muy estudiado en las últimas décadas y con las técnicas modernas de ingeniería genética es muy fácil editar los genes del virus del SIDA. Entonces, se toma virus de SIDA humano, le cortan los genes que sirven para fabricar las proteínas que utiliza el virus para agarrarse a las células que va a atacar y se los reemplazan por la fórmula de la proteína de pico. Entonces, este virus de SIDA puede producir proteína de pico idéntica a la de los coronavirus. Entonces, le ponen a este virus de SIDA la fórmula de la proteína de pico de la variante sudafricana. Recuerde que los anticuerpos que está generando nuestro cuerpo contra el virus de SIDA son anticuerpos que le pegan a la proteína de pico. Los anticuerpos más efectivos contra COVID-19 son aquellos que bloquean la proteína de pico. Entonces, lo que hacen es crear un virus de SIDA que tiene la proteína de pico de la nueva variante sudafricana. Si intentan utilizar los anticuerpos generados por una persona vacunada o por una persona que se ha infectado por cualquier otra variedad de COVID-19, esos anticuerpos se ve que sí pueden atacar a la proteína de pico del virus sudafricano, pero no muy bien que digamos. La vacuna reduce la posibilidad de que alguien se infecte de manera importante con la variante sudafricana, pero no bloquea por completo la infección. Esa es la primera parte de la prueba. Usted lo que hace es ver cómo funcionan los anticuerpos de una persona normal infectada por una variedad normal del virus contra la proteína de pico de este virus sintético. Y se encuentra que los anticuerpos de una persona normal que ya se infectó de COVID-19 clásico efectivamente no son muy buenos para bloquear la proteína de pico de este virus sintético. Significa que este virus sintético se está comportando como si fuera un virus de SARS-CoV-2. Luego viene la parte interesante. Toman los anticuerpos de las personas que se infectaron de la variedad sudafricana y se los ponen a este virus y encuentran que efectivamente estos anticuerpos de personas que se enfermaron de la variedad sudafricana son muy buenos para bloquear a la proteína de pico sudafricano. Será de esperarse. Sí, pero falta un detallito más. Cuando se repite este experimento con virus sintéticos de sida que tienen proteína de pico de todas las demás variedades conocidas el efecto es igualmente bueno. Los anticuerpos que son muy buenos para bloquear a la variedad sudafricana son muy buenos para bloquear al virus inicial al que generó la pandemia y a todas las variedades que han aparecido hasta ahora que si la brasileña, que si la del Reino Unido, que si la francesa, que si la japonesa. Entonces resulta que por alguna razón la mutación que permitió la aparición de la variedad sudafricana de alguna manera está entrenando al cuerpo de las personas infectadas a defenderse contra todas las variedades que han aparecido hasta ahora y eso sugiere que esos anticuerpos van a ser igualmente buenos para defenderse de cualquier otra variedad que ande por allí. Y esto a su vez sugiere que si usted modifica las vacunas que ya existen para entrenar a las células de nuestro cuerpo a fabricar proteína de pico no del virus clásico sino del virus sudafricano nuestro cuerpo aprenderá a fabricar anticuerpos que van a ser mucho más efectivos para detener al virus, a cualquier variante del virus. Este trabajo lo que nos acaba de dar es una receta de cómo fabricar una vacuna mucho mejor que las vacunas que ya tenemos que son bastante buenas. Con las vacunas que tenemos ya podríamos detener la pandemia pero ahora resulta que gracias a este trabajo podemos hacer vacunas mejores. Déjame resumirle cómo está el rollo porque ya sé que está un poquito largo y ahorita le digo por qué se utilizaron estos virus de sida sintéticos en lugar de SARS-CoV-2. Si una persona se enferma de la variedad inicial de SARS-CoV-2 que sigue siendo con mucho la más abundante la que está generando la mayoría de las infecciones si una persona se infecta o se vacuna contra el COVID-19 sus anticuerpos pueden bloquear muy bien al virus original. Si usted está vacunado y se infecta con alguna de las variantes que han aparecido por allí es muy probable que su cuerpo se pueda defender pero la probabilidad no es tan buena si usted se expone a la variedad brasileña hay una cierta probabilidad de que llegue usted a enfermar probablemente no en forma grave sino en forma intermedia o suave. ¿Por qué? Porque los anticuerpos contra la variedad original del virus no le pegan con la misma efectividad a la proteína de pico de los virus brasileños o de los virus del Reino Unido o de los virus sudafricanos, etcétera, etcétera. Si usted enferma de COVID-19 con la variedad sudafricana y se recupera los anticuerpos de su cuerpo van a ser mucho mejores para detener a cualquier variante del virus. ¿Qué es lo que sigue? Modificar las vacunas que ya existen. Acuérdese que las vacunas lo que hacen es entrenar a células de nuestro cuerpo a fabricar pura proteína de pico. La proteína de pico es completamente inofensiva. Se necesita un virus completo para generar una infección realmente peligrosa. Algunas células de nuestro cuerpo las que reciben el principio activo de la vacuna empiezan a fabricar copias de la proteína de pico y eso llama la atención de nuestro cuerpo que aprende a fabricar anticuerpos contra esa proteína de pico. Bueno, tome usted la fórmula de la proteína de pico de la variedad sudafricana métala en las vacunas que se están haciendo en la actualidad y esas vacunas van a ser todavía más efectivas para detener cualquier variante de SARS-CoV-2. De pronto, la variedad sudafricana que era la que más preocupaba a la comunidad médica se vuelve una en cierto modo un regalo de la naturaleza. Nos está diciendo cómo hacer vacunas mejores y usted dirá híjole sí pero hay que hacer ahora otra vez una vacuna y pasar por todas las pruebas de tolerancia en seres humanos y todo eso qué barbaridad qué horror vamos a tener que esperar otra vez un año o dos para tener mejores vacunas y la respuesta es no verá usted esa es una de las virtudes de las nuevas vacunas las vacunas modernas están diseñadas de una manera muy diferente a las vacunas clásicas las vacunas actuales lo que tienen son por ejemplo en el caso de la Pfizer de las vacunas más comunes lo que usted está inyectando son bolitas de grasa con ARN mensajero el ARN mensajero es como una palabra química que está hecha de letras químicas que se llaman nucleótidos lo que diferencia a una vacuna a bueno esas letras de esta palabra molecular que se llama ARN mensajero le dicen a la maquinaria molecular de las células que reciben estas bolitas de grasa cómo fabricar proteína de pico del virus clásico lo único que tiene que hacer para que nuestras células comiencen a fabricar proteína de pico con la fórmula sudafricana es cambiar algunas letras de ese ARN mensajero lo que inyecta usted con una nueva vacuna es lo mismo bolitas de grasa con ARN mensajero adentro ya sabemos cuál es la reacción del cuerpo a ese tipo de vacunas no tenemos que volver a pasar por pruebas de nivel 1 nivel 2 nivel 3 si se varía la información grabada en el ARN mensajero la fórmula química básica del ARN mensajero de la vacuna clásica o de una nueva vacuna basada en la variedad sudafricana es la misma esencialmente la misma el ARN mensajero tiene la misma estructura molecular básica lo único que cambia es el orden de algunas de las letras moleculares en su interior pero para el cuerpo es la misma sustancia química así que las reacciones típicas de la población humana al recibir inyecciones con la vacuna que pudiera producir proteína de pico sudafricana serían las mismas que las reacciones que estamos viendo con las vacunas actuales que por cierto el dolorcito ese que tenía ayer aquí en el hombro ya desapareció estoy completamente normalizado eso es lo que normalmente ocurre con estas nuevas vacunas son mucho más seguras que las vacunas clásicas que se han fabricado a lo largo del siglo XX pero regresando al tema no necesitamos pasar por pruebas de nivel 1 nivel 2 nivel 3 y variamos la fórmula a estas vacunas porque estamos inyectando la misma sustancia solo que el orden de las de las letras moleculares en esta sustancia cambió un poquito las pruebas que habría que hacer para garantizar su seguridad serían mucho menores esa es la ventaja de esta nueva tecnología es muy flexible así que lo que necesitaríamos hacer para aprovechar este conocimiento es hacer dos o tres pequeños cambios en la técnica de fabricación de esta vacuna de la vacuna que ya existe y que ya estamos usando y saca el problema de pronto las vacunas empiezan a generar una resistencia aún mejor contra todas las variantes de SARS-CoV-2 resumen del resumen las vacunas actuales son muy buenas para protegerse de la variedad inicial han aparecido nuevas variedades por mutación las vacunas actuales son bastante buenas para defendernos contra esas variantes pero no tan buenas como quisiéramos resulta que la gente que se enferma de la variedad sudafricana genera anticuerpos que son buenos contra todas las variedades existentes tanto la variedad original como las variedades brasileña inglesa etc podemos modificar con mucha facilidad las vacunas actuales para aprovechar eso para hacer que las nuevas vacunas nos protejan aún mejor para que nuestro cuerpo aprenda a fabricar los mismos anticuerpos que fabrica una persona que se enfermó de la variedad sudafrica que son muy buenos contra todas las variantes de SARS-CoV-2 Pasteur decía que la casualidad solamente ayuda a una mente entrenada este trabajo se les ocurrió hacerlo a estos investigadores en Johannesburgo pues simplemente por no dejar de responder una pregunta muy simple ¿qué tan buenos son los anticuerpos de las personas infectadas con la variedad sudafricana? son tan buenos mejores o peores que los anticuerpos generados por otras variantes de SARS-CoV-2 es una de las 10.000 preguntas que se hacen investigadores de todas partes del mundo se ponen a trabajar y encuentran que estos anticuerpos son mejores contra cualquier variante que se hacen y se hacen que no es que efectivamente es mucho más flexible que las variantes anteriores esta es una prueba de hecho el desarrollo de nueva tecnología como las vacunas genéticas por eso promete en el corto plazo permitirnos crear vacunas mucho más efectivas contra muchas enfermedades para las cuales o no existen buenas vacunas o no existen vacunas, punto una variante de esta tecnología está siendo utilizada la tecnología de mosaico que otro día platicamos de ella está siendo utilizada para hacer pruebas de una vacuna que promete contra VIH con otras modificaciones se están desarrollando vacunas contra otras enfermedades virales para las cuales no existen vacunas o las vacunas no son muy buenas por ejemplo el dengue por ejemplo el virus del oeste del Nilo etcétera, etcétera y estas vacunas se podrán desarrollar con mucha mayor rapidez por lo mismo que le mencionaba hace rato la única diferencia entre una vacuna que le enseña al cuerpo a defenderse contra COVID-19 y una que pudiera enseñarle a defenderse contra el dengue sería la secuencia de letras moleculares del ARN mensajero que usted inyecta pero como las dos vacunas la de COVID-19 y la de dengue tendrían la misma fórmula química básica lo lógico es esperar que el cuerpo humano reaccione de la misma manera a una o a otra las pruebas de seguridad para las nuevas vacunas desarrolladas con esta tecnología serían mucho más breves el ritmo de desarrollo de vacunas se podría acelerar y se podrían hacer vacunas contra un montón de cosas para las cuales en la actualidad no tenemos vacunas cuando menos no vacunas efectivas por ejemplo lo que le decía hace poco del cáncer le aparece cáncer a una persona todo usted muestra de las células cancerosas identifica proteínas que sean únicas en esas células cancerosas y que no existan en células normales genera una vacuna de ARN que le dice a células de nuestro cuerpo que fabriquen mucha proteína como la que tienen las células cancerosas el cuerpo humano aprende a reconocer a cualquier cosa con esa proteína como peligroso se le ve encima el cáncer y lo acaba y lo mismo podría ocurrir con un montón de otras cosas más con esta tecnología y pequeñas modificaciones se podrían corregir defectos genéticos que favorecen el desarrollo de otras enfermedades como las enfermedades neurodegenerativas entonces de pronto la misma tecnología no solamente genera vacunas sino también genera curas contra enfermedades o incluso previene enfermedades genéticas anímese cada paso que damos nos entrega nuevo conocimiento muy útil incluso cuando parece que trastabillamos que apareció la variedad sudafricana y las vacunas no parecen tan buenas ese tipo de errores y resbalones siempre son a nuestro favor si tenemos la paciencia de estudiarlos ya tenemos vacunas buenísimas y pronto vamos a tener vacunas mejores mientras tanto proteja y proteja su familia use la mascarilla facial vea como en las páginas autorizadas de la Secretaría de Salud no se vaya con los rumores no se vaya con las fintas escuche lo que tienen que decir las autoridades de salud mantenga la calma y el buen humor vamos por buen camino gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias